Buenas tardes, casi noches. Pues nada, oye, que me apunto una carrera, así que nada, os cuento ahora de que va la historia, que la carrera tiene lugar en breve. Ya sabéis, soy Pablo y me ha dado por el trail. Pues nada, voy a intentar hacer un vídeo corto, que no quiero daros mucho la brasa, corto porque no sea muy largo de tiempo y porque se me está acabando las horas de luz, son como las 10 menos 20, o por ahí, son las 10 menos cuarto, las 21 a 44, entonces me voy a quedar sin luz. Entonces nada, que eso, que me apunto en la carrera. Y nada, con mi amigo Sergio, que es con el que me he ido siempre para estas cosas, nos hemos apuntado a una carrera. No es exactamente un trail, porque lo graba con un compi, con José Enrique, que por cierto, tiene un canal muy chulo, José Enrique, del Castillo Trail, que tiene unos vídeos flipantes. Los de los últimos vídeos que tiene, que son de los Pirineos, pues dejaré por ahí arriba, para que veáis en algún lado, por ahí arriba, no sé dónde, por dejar de pasar si queréis suscribiros en el canal, que lo veis, porque tiene unos vídeos de los Pirineos, que son cremita, bueno, de los Pirineos, y de más rutas y más cosas que hace. Comentaba con José Enrique, que a lo que iba que la carrera, no es que sea de trail, porque es una carrera que son 10 kilómetros, y tiene 36 metros de nivel positivo, con lo cual es plana, plana, que da gusto. La carrera es la Moon Race, que tiene lugar el 3 de Julio, y es una carrera nocturna, es una carrera rápida, que la gente imagino que saldrá a fuego, total, cosa para la que yo no estoy preparado. Los que me seguís habitualmente, saben que últimamente entrenar poca cosa, entonces para hacer un descafogo, pues no me veo. Quiero decir, no sé si estoy preparado, pero bueno, la historia es por probar, lo de ponerse un dorsal, que hace mucho tiempo que no me pongo un dorsal, y ver qué se siente otra vez. No sé si apreza con la cámara, pero hay un cielo, por ahí, que es una maravilla, está anocheciendo ya casi, y es una maravilla, el cielo, los toros que tiene. Flipante. ¡Oh my God! Asi que nada, vamos a probar. No estoy haciendo ni entrenamiento específico, ni nada, porque ahora mismo bastante tengo con salir, como ahora aunque sea un rato, esto es una época un poco complicada, no tengo mucho tiempo para salir a correr, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si es la primera de próximas carreras, porque esta además me viene bien, por tema de horario y demás, la tengo compatible para poder ir, que si no hago carreras de día, muchas veces tengo problemas, por tema de agenda y demás, que no lo puedo cuadrar. mirar, 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 cómo está esto, de conejos, es una pasada, a veces salgo por aquí, me cruzo con decenas, de conejos, no sé si alguno aviaceró la carrera, de los que habéis oído, si alguno es así, así me podéis contar como es, pero vamos, de trail ya digo yo, que por la pinta que tiene, no tiene nada de trail, es una asfaltera a tope, pero bueno, el caso es a probar, a ver qué tal va, y que salga lo que salga. mi objetivo ahora mismo, realmente es terminarla, acabar ese 10K, la marca, me da un poco igual, la verdad, mi mejor marca son, en 10.000, 50, 51 creo que es, pero vamos que, ni mucho menos, voy buscando, superar esa marca. y también ver un poquillo, a ver cómo va, lo de las carreras, con normal COVID y demás, aunque, parece que el 26 de junio, nos quitamos la mascarilla, ya al aire libre, pero no sé cómo va, lo de la carrera y demás, entonces bueno, ya os contaré, a ver cómo lo organizaré, así que nada, poco más, como digo, vídeo corto, simplemente para contaros, eso que hay, por fin, me apunto a una carrera, la Moon Race 3 de julio, en Torremocha del Jarama, y por cierto, si por un casual, alguno de los de la zona, veis a la carrera, pues me lo decís también, en los comentarios, a ver que, si no vemos alguno, pues mira, allí nos encontramos, así que nada, lo he dicho, no robo, uy, que me mato, no robo más tiempo, lo he dicho, un saludo, y hasta el próximo vídeo, que espero, como siempre, no tardar tanto en subirlo, venga, chao, y, Gracias.